Trabajadores municipales recibirán un bono de 5.000 pesos por su labor durante la pandemia. Al mismo sector, el ex intendente Nicolás Cotelo se había calificado como delincuentes, sin cultura de trabajo, entre otros descalificativos. Hoy son los héroes de un momento inédito en la sociedad pilarense. La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Lourdes Filgueira, manifestó que el aislamiento preventivo obligatorio significó haber salvado vidas y evitado contagios. Matías Rossi probó durante el fin de semana su nuevo auto del Toyota Gazoo Racing para el inicio del campeonato de Stock Car en Brasil. Volvía a disfrutar mucho de estar arriba de un auto de carreras, aseguró el piloto de Delviso. Cámara de Comercio Chino Argentina de Pilar. Conocernos visitando nuestra página www.argentchinapilar.org También estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.